Bueno, ¿qué tal si en este vermouth que nos estamos tomando, así como entre amigos, aparece el chorizo? El chorizo es una cosa argentina viva, ¿qué decir del chorizo? Es como el mate y el chorizo, Argentina es el mate, el chorizo y el martín fierro, no hay otra cosa mucho más importante. Lo interesante del chorizo es que uno está comiendo algo que no sabe bien qué es. Tal cual. Uno no sabe bien lo que tiene adentro. Puedes llegar a tener cualquier cosa y te lo comes igual, como la vida misma, como esta sección, que uno no sabe con qué se va a encontrar y eso es lo maravilloso. Tengo miedo, hoy tengo miedo, siempre tengo cierto recelo, hoy tengo miedo, Celeste Giraudo. Hoy es una columna además, porque como ustedes saben, el chorizo además es un alimento popular y la gente sigue mandando sus cartitas con sus aportes para la máquina de hacer chorizo. Así que yo no soy más hoy que una transmisora de cosas que me han llegado a lo largo de toda la semana y la semana anterior que no hemos podido estar. De choriciadas ajenas, digamos. Así que todo lo que hay, de choriciadas ajenas. Hay gente que de repente vio un chorizo y me dijo, che, Celeste, mirá qué buen chorizo este. Lo cual a mí me encanta y me pone muy orgullosa. Y quiero compartirlo con todos ustedes, por supuesto. Podemos dedicarle el programa y, por qué no, este segmento divertido a alguien divertido que está pasando una situación compleja, pero que va a salir, que es nuestro compañero actor, Jorge Ventura. Se lo vamos a dedicar. Sí, señor. ¿Cuándo? Sí, señor, para levantársela. Exactamente. Ustedes saben que los actores y las actrices, antes de entrar a escena, muchas veces dedicamos algo bueno a alguien que lo necesita o que necesita esa vibra. Se la mandamos a Jorge con todo el amor. Sí, señor. Vengan los chorizos. Vengan los chorizos, compañera. Primer chorizo de la noche. Vieron que el tema este de las demostraciones de amor son siempre complicadas. O sea, si uno está en pareja, súper bien, súper contento, la verdad es que no necesita pintar una calle, poner un pasacalle. Generalmente, cuando uno hace una manifestación de amor de ese tipo es porque hay algo que está raro y insólitamente se te ocurrió resolver el problema con tu novia haciendo una expresión de amor pública. Sí, he hecho miles. Y generalmente no termina bien. O si termina bien, termina bien para la prensa, para el público, para que la gente que está viendo porque te da cosas, pero en el fondo siempre eso a la larga va a terminar como el orto. ¿Sabes por qué termina como el orto? Sí. Porque la expectativa de esa acción es superior a la acción en sí misma. Entonces termina como el orto siempre. Y además hay algo de egoísmo, creo yo. Y esto, hay algo de yo quiero ir, o sea, vos decís, bueno, no quiero saber nada más con vos. No, pero yo quiero luchar por tu amor. Entonces voy y te clavo un pasacalle. Vos te levantás a la mañana absolutamente liberada de que cortaste con la persona que no tenía más ganas de estar y de repente, perdóname, Claudia, no te cago más. Pero loco, o sea, anda, ya está, seguí tu ruta, ¿viste? Olga, lo de anoche fue un error. Pasacalle. Claro. Y si no, yo me llamaré por teléfono y decime, che, mirá, la cagué, te pido mil disculpas, ¿habrá alguna chance? No, no hay chance, Lito, chau. Y anda a llorar al bar con los chicos y ya. Bueno, esto es lo que le pasó, muchacho, que tuvo la respuesta a esa acción en el instante mismo. Y bueno, y como todos los que se la dan contra algo, a uno le da cierta ternura y te da cierta cosa. O bueno, o fíjense ustedes qué les pasa con este pibe que cortó con su novia y que fue a la casa y le manifestó su amor a full. De esta manera, y ustedes van a ver lo que sucedió. ¿Cacerta, por favor? ¿Cacerta? Y nosotros evolvamos ahora todos. Preparación, ahí está ella. Fue con músicos todos, ¿eh? Ella atrás de la reja. Ella está. Y de repente aparece el pata de lana. ¡No! Ella ya había hecho su vida. ¡No! Y él está destrozado. ¿Estás llorando en el micro? ¡No! ¡No, me duele, me duele, me duele, me duele, me duele. ¡Pobre tío! Él sigue cantando, llorando. ¡No! Y con ampliación de la... O sea, como... ...cifoneado. Claramente, claramente un mexicano. Por el sombrero, todo. Y fíjate el nuevo, el nuevo como lo goza, ¿no? Con su sombrero. Sí, sí. La abraza ella, como acá está mi china. Muy mal el... Gracias, pero no... Y el amigo que hace un amigo que lo abraza... Lo contiene. Lo contiene. Lo contiene. Con tu novio. No. Con tu novio. Con tu novio. Yo lo dejo, yo le digo a mi novio que quede adentro, salgo, canta, se le digo... El pata de lana es una acción tan errónea, inclusive machista, como la del que va a cantarle, va a tirar toda su humillación a la vereda, toda, toda. Y el pata de lana hace un alarde como de... Pará, 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 pará. El guacho soy yo, me estás cantando a mí también. Acá está la mía. Acá está la mía. O sea, eso tampoco está bien, ¿eh? Te viene la canción de los Bava, ¿no? Claro. Sí, a mí me parece que... Estoy con tu novia y que... A mí me parece que es una cosa que tienen que resolver dos personas. Una con un micrófono en la mano, la otra con una reja que, por supuesto, le permite el no ingreso del cantante. Pero el otro, el pata de lana, acá está de más. Muy de más. A mí me parece que si uno se pone en el lugar, por ejemplo, el pata de lana, que te puede pasar, conoces a alguien, empezás a salir y de repente estás tomando un bambate en tu casa, después empezás a escuchar una canción, salís y le están dedicando una serenata a tu novio actual, a tu compañera actual. ¿Qué hacés? Te quedás adentro y decís, anda, anda vos, resolvé. Es difícil también ahí, ¿no? No, no salgo, no, yo no salgo. Yo me quedo adentro filmando, yo me quedo adentro filmo desde una ventana, claramente. Es más noble, es más noble una filmación interna y después un posteo que diga, mirá este pelotudo, a salir a hacerse el loco ahí con el sombrero. Pero me parece que, no sé quién está más equivocado de los dos. Para mí el rol más importante lo tiene el amigo que le tiene el parlante, me parece que acá... Totalmente. Acá, quien, digamos, que no estamos relevando y que me parece que tiene un rol súper fundamental es el amigo que le tiene el parlante en brazos y que después lo consuela con un abrazo. Y es el que cuenta la historia. No, mientras llora microfoneadamente. Y es el que cuenta la historia. Es el que la sube la historia también. Por eso el amigo es polémico porque primero lo llamó, le dijo, che, tengo una idea, voy a ir a lo de Carla a cantar una canción. Y el amigo le dijo, dale, ok, yo te banco. Yo te banco. No es el error. Sí, sí. Está raro, o sea, es un amigo aguante, pero cualquier amigo diría, che, ¿te parece? Bueno, ponle que se lo dijo. Le dijo, te ponen, no, dale, acompáñame el aguante, no seas mi amigo, listo, vamos. 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 Y eso, gran amigo. Pese a todo fue, le tuvo el parlante. Empezó a entonar la canción. Aparece el pato en el basado, lo contiene. Bien, bien. Ahora, al otro día le sube esto a las redes. Ah, eso no se hace. Ah, pará, el amigo que le tiene el parlante le sube a las redes porque es otro el que filma. ¿Quién es el que filma? No es el amigo que le tiene el parlante. Desde el momento que lo respeta, así le haya advertido que estaba mal, va igual. Tengo recuerdos con una amiga con farigitis en una estación de servicio, no importa, habiendo advertido también que era el pedo estar ahí. Bueno. Pasa. Muchas veces leso ha sostenido el parlante, amigo. Sí, obvio. Sostenido el parlante. Pese a saber que iba al directo a la humillación. Sí, sí. Al Rodrigo. Al Rodrigo no, ya lo tenés. Sí. Ahora, aparte, el no se lo tenés, ahora vamos por la humillación, sería. Pero voy a agregar algo, la mina que pareciera que fuera la única que se salva de este bochorno, también está mal, también está mal. A ver. Y también está mal, porque, no sé, manda un, y no se saca al perro, qué sé yo, es que lo muerde un perro, le larga, le larga, no sé, no sé, para mí no tendría que salir. Le hace así ella en un momento, le dice, y bueno, le dice, y bueno, hermano. Claro. Bueno, pero no sabemos qué le hizo, por qué vino a la humillación. No, no, bueno, ya no sabemos, no sabemos, claro, no sabemos. Ya la imagen es de... Yo tengo la teoría que el tamaño de la sorpresa es directamente desproporcionado al tamaño de la cagada que te mandaste. Sí, sí, sí. Yo lo que quiero decir es que si esto se hace una escena o una obra de teatro, yo quiero ser el que tiene parlante. Guarda que la actuación del pata de la no es fácil, porque no tiene letra, es una pose... Es una pose sola, es una pose sola. Para los humos acá y poner el sombrero, es fácil. Además tenés un sombrero, o sea, vas con el chocotón acá adelante. Va tuneado, va tuneado. Tal cual, tal cual. Bueno, después de esto, no sé. Bueno, sigamos si les parece. No sé, no sé si hay cosas mejores que estas. Me encantaría igual saber, solamente antes de pasar al próximo tema, quiero hablar con la juventud gran hermano, con el dios gran hermano de la gente joven, a ver si estas cosas siguen pasando, porque en mi época pasaba mucho, a mí me han hecho algunas de estas. ¿Es una cosa que ya pasó de moda o sigue pasando esto? Cristian está con los ojos abiertos, con lo cual yo creo que está imaginándose algo, porque tiene la mirada de alguien que vio otra imagen. No, no, estaba investigando algunas cuestiones en base al video. Ah, ¿qué encontraste? Al parecer, no se las quiero bajar, pero al parecer hay algunos... No, no la bajes, no, no tenés que decirlo, yo sé lo que vas a decir. Bueno, está bien. No la tenés que decir. Voy a responder la... Que estaba armado. Entonces voy a responder la pregunta de Pablo. Sí. No, de... Sí, perdón. No, yo no lo haría. Pero conocés gente que lo ha hecho o has vivido. ¿Una serenata? Mariano Kerin lo hace, Mariano Kerin lo hace. Ahora que si me venga, no, pero... No, yo ni pedo. Kerin lo hace, vas a ver. No, no, no. Kerin te canta una serenata. Sí soy el amigo que lo segundea, eso seguro. Pero... No, Mariano le manda un video por WeTransfer. Tal cual, sí. De una. Yo a Pablo me lo imagino cantando, ¿eh? Yo... Sí, mirá, si no he hecho... Ahora a Pablo lo pongo en el rol del cantante. Si no he hecho... Si no he... Pero usted sí me conoce. Si no he hecho esto, he hecho cosas parecidas. No la recuerdo en este momento. Algo parecido hiciste eso, todos lo sabemos. Pero te lo aseguro. Por eso estará tan mal con el pata de lana. Claro, el pata de lana no. Porque yo he vivido pata de lana, he visto pata de lana. Esa imagen, verla de golpe, es... Ay, es tremendo. Es una acidez que te agarra que te dura 3, 4 meses. Sí, sí, sí. Pero es ir a buscarlo, ¿no? Es ir a buscarlo. ¿Para qué vas? ¿Para qué vas? Sí, ahora estoy recordando alguna. Le mandamos un beso al Chacha, que es uno de los que ha mandado este chorizo, ha aportado a esta máquina de hacer chorizos. Hay que ver el Chacha. ¿En qué rol se... A cantarle algo? No, no, no. Primero porque no canta. No es el parlante ni es el que canta. No, es el pata de lana. Es ella, es ella. La mujer, es ella o el pata de lana. Bueno, la mujer puede ser. O el que filma, o el que filma. O el que filma. Sí, bueno. Pasemos al siguiente. Me parece vamos a otro chorizo, un chorizo dentro de esta máquina de hacer chorizos. La subsección que hemos dado es llamar, no sé cómo llegamos vivos, y relata todo lo que es archivo de los 90, y como todos sabemos, hemos vivido nuestra adolescencia, nuestra infancia en los 90, y no se entiende cómo hemos llegado hasta acá, o mejor dicho, se entiende ahora porque estamos como estamos, ¿no? Sí, claro. Esto lo han dado nuestro poeta, nuestro filósofo. Álvaro. Álvaro ha hecho este aporte, y como no ha podido estar hoy, ha hecho su aporte a la máquina de hacer chorizos con una publicidad que data de los años 90. Miremosla y después charlemos. A ver. Cacerta, por favor. A ver. 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 Ya me cayó mal. Ya la canción caga todo. Pero paren, paren, vamos a blanquear acá algunas situaciones, lamentablemente son las nueve de la noche, tengo que hablar de algunas cosas, espero que el confer o el sucedaño no me iniba a hacerlo. Lo que nosotros conocemos como pete, ¿es previo a esto o es posterior a esto? O el pete se llama pete por esto. Y eso lo tenés que decir vos. Bueno, ¿cuánto tiempo dijimos pajita hasta que empezamos a decir sorbete? A ver. No, yo, para mí es pajita todavía. Bueno, pero todavía, ahora no te dice, todo el mundo, ¿querés una pajita? Te doy una pajita, agarrate una pajita, ya no es tan, te da como una cierta. Nosotros que somos mujeres igual, ¿eh? Sí. Es para nosotros la incomodidad de pedir una pajita. Claro, claro. Pero bueno, digo, es lo mismo, es la misma analogía. Sí. Pero yo, la pregunta que tengo a esta imagen y que me dispara es, ¿lo de pete es previo o es por esto? Porque si es por esto, es también... Claro, buena pregunta. Claro, es una buena pregunta. Igual es complicado, ¿eh? Porque hay menores acá en el medio. Es complicado. Es complicado. Es complicado. Porque además hay una cosa, sí, porque es como un chupete, en realidad se refiere al chupete porque vienen que es un formato de chupete. Claro. Y también es polémica la parte donde dice azúcar, azúcar, ¿no? Porque todos sabemos que el azúcar es una droga, ¿no? Entonces publicar algo también, que se llama pete. Y que para un niño es azúcar pura, digamos. Y, ah, el azúcar, pete, pete, estaba medio polémico. Y que cada vez que se lo meten en la boca hacen esto. Hacen esto, con los ojitos medio como alucinó. Claro. Estaba medio polémico, ¿no? Ahora, lo único que se me ocurre es hacerle honor al anteojito, ¿no? Que era River y Boca, era Villiquen o anteojito. Con esto me voy anteojito mucho más, ¿no? Sí. No sé, pero me parece tremendo que le digamos pete al pete y como que tenga algo que ver con los chupetes. Porque en realidad creo que Villiquen lo debe haber hecho por el chupete y porque se ve que los niñas, en vez de darme el pete, van a decir, dame el pete, dame el pete. Y de ahí le digo la actualización de... Claro. Pero por alguna razón hoy no podríamos ver esta publicidad. Hoy no podría existir esto. Ni en pedo, ni en pedo. No podría haber algo que se llame pete con un signo de admiración. No, no, no. Podría ser varias analogías de cosas que tienen nombre así, este... muy evidentes u obvias, pero sería muy difícil de ponerle una golosina, ¿no? Yo creo que lo peor que está ahí es que le dan al perro una golosina. Claro. No sé si alguien lo vio. Eso no lo percibí yo. No le dimos mucha pelota. No solamente drogan a los niños, sino que también a los perros. A los animales. Claro. Claro. Ahí está, ahí está. Está muy polémico, ahí está, claro. Lo vio claramente Mariano. Muy border. Muy border. Muy border. Muy border, Connie. Tan border, tan border, pero no tan border. Es border, pero no tan border. Porque esto pasó en los 90. Sí. Pero ahora que estamos atravesando esta pandemia, esta crisis sanitaria, están pasando otras cosas y quiero contarles otra cosa. A ver. Otro chenizo que no tiene video, que se los voy a contar. A ver. Resulta que por más que esté la pandemia, sigue estando las manifestaciones a las vírgenes, siguen estando las misas, los rituales y los ritos católicos, apostólicos y romanos y de todas las religiones. Esto no es en particular una religión. Sí. Resulta que en Salta se iba a hacer, en septiembre, ahora era el mes donde se iba a hacer, eran las festividades de la Virgen del Milagro de Salta. Y cuando pasa eso, se hace una manifestación con la gente, con las imágenes de la Virgen, una procesión. Gracias, compañero. Obviamente se vio suspendida. Claro. Claramente, por las razones que todos sabemos, imagínense en este momento, una marcha anticuarentena se puede hacer, pero no una procesión. Claro, claro. Entonces, el arzobispado de Salta mandó un comunicado explicando por qué se había suspendido esta manifestación. Y me gustaría compartírselos, porque me parece interesante qué es lo que ellos aducen. A ver. Y dice así. A la opinión pública, mediante la presente y dados de los hechos de público conocimiento respecto a la pandemia de coronavirus, que tanto la provincia, así como también el país, y por último, el mundo entero, se encuentra atravesando actualmente. Y en vísperas de las festividades del Milagro de Salta, el arzobispado, en nombre de sus representados, que serían el Señor y la Virgen del Milagro, ha tomado la determinación de omitir la realización de la procesión de las imágenes por la ciudad de Salta, y atención ahora, a vida cuenta que su capacidad de protección está destinada solo a terremotos y no a pandemias, desligando de cualquier responsabilidad al Señor y a la Virgen del Milagro de la presente crisis sanitaria. Bueno, es... Nunca más se cumple la frase del indio Dios no está en los asuntos de hoy, ¿no? Claro, claro, claro. Pero hay una cosa muy interesante que ahí el cura estuvo bicho, porque dijo, mirá si esto se va a la mierda y nosotros nos mandamos a decir que la Virgen del Milagro va a defender al pueblo católico, que se mueren como laucha. Y, pero, por ejemplo, San Espedito, suponete, ¿queda... San Espedito queda obsoleto? Y, pero acá, este, el tipo... Supone que tiene que ser todo rápido y hace como nueve meses que estamos en pandemia. ¿Ustedes quieren un dato aterrador de verdad? ¿Ustedes quieren un dato aterrador de esto? Sí. ¿Vieron que se quemó Notre Dame hace poco, antes de todo esto? Sí, se quemó, sí. Cuando se quemó Notre Dame, se quemaron muchas estatuas de santos. Sí. Entre esas estatuas que se quemaron... Está la Virgen del Milagro. Se quemó una de un santo, que no me acuerdo ahora el nombre, ahí los chicos por ahí me lo pueden buscar. Que era el santo de las plagas. No. O sea que... Era el santo. Arrancamos... Que nos protegía de las plagas. Arrancamos este quilombo con el santo quemado. Y, claro, es como dejar un flana dentro del horno y olvidarte, irte a bañar. Y es obvio lo que va a pasar. Yo, yo... Habría que estaría bueno saber que otros se quemaron como para saber más o menos la que se nos viene, ¿no? Claro, la que viene después. Se quemó el santo de la inundación y después de esto viene el diluvio. El santo de la moneda se quemó. El santo de la moneda. No, pero a ver, a ver, imaginemos esta situación. Yo soy el arzobispo de Salta, ¿no? Dice, sí, Juancito, le dice al monaguillo. Sí, Juancito, ¿cómo viene el tema de la pandemia? Para el ojete, cura. Ah, bueno. ¿Y vamos a hacer lo de la Virgen del Milagro este año? Sí, pero va hasta medio... La cosa viene mal, ¿eh? Pero mire que cura viene mal. Es polémico, claro. Sí, pero vamos a salir a defender a la Virgen, pero la vamos a pasar mal. Y bueno, entonces... Entonces, digamos que tiene seguro contra terremotos, pero no contra pandemia y chao, y zafamos. Claro. Bueno, un poco va a resguardar la figura de la Virgen y de su aspecto milagroso. Diciendo, hay ya milagros, pero en estos aspectos, no en todo, viejo. O sea, también, ustedes... Sí, vos venís con el auto quemado y tenés seguro contra todo riesgo, pero no contra quemadura, pero contra robo. Pero te pegan cuatro tiros en un auto y no va a tener blindada y lista la mierda. Cayó Granizo. Es lo que te lo mismo. Cayó Granizo, anda a cantarle Garay. Sí, claro. Me parece que está bien el rol del arzobispado de proteger la figura de su representada, digamos que es la Virgen. Que es quien le paga, ¿no? Porque sabemos que el arzobispo cobra... Es que en definitiva quien le paga o quien hace que le paguen. Claro, claro, claro. O por quien hace que le paguen, ¿no? Si la Virgen no existiera, el arzobispo tendría que salir a laburar. Exactamente. Así que imaginate. Claro. Es como salvar las papas de un club que se está yendo al descenso y decir... Exacto. Bueno, el presidente compró un terrenito para hacer algo para los chicos del día de mañana. Bueno, y listo, zafón, ¿qué va a hacer? Sí, señor. Muy bien, muy bien. Bueno, interesante. Vuelvo al último chorizo, si les parece. Sí. Esto es muy cortito, pero es una cosa que me quería compartir porque me dio mucha gracia. Vieron que ahora están las sesiones virtuales del Congreso y siempre pasa alguna cosa porque... Ahí está. A ver, a ver... A ver, a ver... A ver que lo cuente él mismo. ¿Mariano? Aparentemente no encontré cuál es el santo, pero San Roque es el santo contra las epidemias. San Roque. Bueno, será San Roque. Bueno, seguramente San Roque... Será San Roque el que se ha quemado. Se quemó en otra dama. Perdón, no sé si no fue el mes pasado San Roque. Igual lo tenés que tener que ver, ¿no? Pero bueno, no pudimos festejarlo. No tomé la comunión en San Roque. San Roque. No pudimos festejarlo. Pero bueno, se llamaba Roque. Mirá, si San Roque no se quemó, estaba muy al pedo porque el tipo, o sea, es el que nos tiene que defender de toda la pandemia y el tipo no... Claro. Más vale que se haya quemado, mirá. Más vale que se haya quemado. Tengo una justificación. Más vale. Más vale que se haya quemado, por lo menos di eso. Gracias, Mariano, por este dato. No está funcionando. Sabemos a quién recriminarle, ¿no? Bueno, ¿con qué hablamos? Bueno, vieron que están las sesiones... Con esto nos vamos, es cortito. Las sesiones virtuales del Congreso que a mí me divierten muchísimo porque, bueno, como en todo lo que es virtual, vieron que en las clases virtuales, en la reunión de la tele, siempre pasan cosas que en la presencialidad no pasarían y son cosas que van a quedar para el recuerdo. Esto pasó en una sesión del Congreso donde le pidieron a una senadora que vote, tenía que votar, tenía que dar su palabra, se le quedó prendido el micrófono y estaba en la casa cocinando y pasa esta pelotudez que es muy divertida y que si se caserta la ponen o reíme un rato de eso. A ver, a ver, a ver, a ver. Atención, ¿eh? La sopa que te hice. Atención, secretario. Un micrófono. Senador Beretinec, afirmante. Gracias. Senadora Beretinec, su voto. Bueno, nada, estaba haciendo la sopa la señora. Estaba haciendo la sopa, le estaba diciendo al marido la sopa que te hice. Atención, secretario. Y aparte, aparte, era... No, 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 lo bueno de no saber... A ver. La sopa que te hice, Cata. Atención, secretario. La sopa que te hice, Cata, le está diciendo a la hija, ¿no? A la hija. Supuestamente. Hay una acción de recriminación. Pero vieron que pasaron cosas muy interesantes. Bullrich, el senador Bullrich, puso un póster de él y se fue, no sé si al baño. Sí. O se fue a recibir el delivery o vaya a saber qué. Estaban jugando la Champions ese día. La final de la Champions. Claro, y el tipo se borró, se fue a mirar la final de la Champions y de golpe tuvieron que hablar de él o con él y el tipo era un cartón pintado. Sí, tenía la palabra, tenía la palabra. Claro, estaba cartón pintado. Sí, y apareció como atrás, como en un doblete. Estuve a punto de entrar en la máquina de Sanchericio, pero bueno. Bueno, lo podemos poner en la próxima porque es para mostrarlo. Esa cosa, ¿viste? Es hermoso. Aparte, han hecho la captura de toda la sesión en cámara rápida, de cómo él estaba exactamente igual, o sea, cómo el resto, el resto de los diputados se iban moviendo, lógicamente, porque estás así, te parás así, y él quedaba siempre en la misma posición porque no era él, era una foto de él. Me llevas a un lugar muy interesante de esto de la imagen que se mueve y el resto no, que tiene que ver con el hombre habrá llegado a la luna. Ahora, una de las posturas que dicen que no es por el flameo de la bandera. Vamos a hablar de eso en un rato porque es muy interesante. Acá vamos a decir si sí o si no. Acá se revela la verdad. Acá se revela la verdad. Hay información del National Geographic, digamos esto, hay gente opinando desde la NASA, no directamente porque no pude conectarme con ninguno, pero bueno, hemos leído. Pero bueno. Desde el NASA. Desde el NASA tenemos información verídica y hoy vamos a decir en Blackbird del día de la fecha, si el hombre llegó a la luna o es puro verso, vamos a confirmarlo. Bueno, Celeste, sabemos que vamos a estar juntos los tres hasta el final del programa, salvo que se te arme ahí un delirio. Salvo alguna excepción, esperemos que no. Salvo que Luisa Mora, que es tu hija, se despierte. ¿Qué les parece si vamos a tanda? Tanda, tema y volvemos y discutimos y chineamos. ¿Les parece bien? Sí, señor. Este es un programa que dan ganas de sacarse los zapatos, de prenderse un pochín, un saumerio y comerse un saumerio, por ejemplo. Basta de hacer apología al delito en general. Todo el tiempo, todo el tiempo. Buaja, lo vas, se lo vas. Buaja, cojamos todos y todo.